... ...hoy estamos aquí en el ITER... ...valorando distintas iniciativas de investigación... ...en las que está involucrado el Cabildo de Tenerife... ...uno fundamental es en las energías renovables... ...el Cabildo hace una aportación potente... ...queremos lanzar un nuevo proyecto de 350 megavatios... ...que será un proyecto señero y en el que nos gustaría... ...sobre todo la participación de entidades públicas... ...de entidades de la sociedad tinerfeña... ...para que estas energías renovables puedan beneficiar... ...a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife. Hemos visto hoy prácticamente todo... ...hemos tocado la parte de genómica... ...la parte de medio ambiente, la parte de renovables... ...hay proyectos importantes a futuro en el área de renovables... ...como la instalación del proyecto Fotovat... ...y una planta también de generación y almacenamiento... ...de 350 megavatios... ...por el área de genómica también hay proyectos muy importantes... ...como secuenciación ahora del genoma del COVID-19... ...para poder atacar en ciertos aspectos... ...y luchar contra la enfermedad. Desde el Cabildo lo que queremos es que se traslada a la sociedad... ...el que en Tenerife se hace investigación puntera... ...de primer nivel y que es un recurso muy importante... ...sobre todo para ese ecosistema de innovación... ...investigación y desarrollo que queremos implantar en nuestra isla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!